¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo te va? Espero que todo esté bien en este maravilloso día. Espero que todo esté bien en este maravilloso día. Hoy vamos a leer una hermosa historia sobre un hermoso personaje, un chameleón, que aprende sobre las colores. Hoy leeremos una bella historia acerca de un personaje adorable, un camaleón, que aprende acerca de colores. It is written and illustrated by Leo Leoni, a masterful writer and cartoonist. Está escrita e ilustrada por Leo Leoni, un escritor e ilustrador muy, muy talentoso. ¿Podríamos comenzar? ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Empezamos? ¡Anda! ¡Ven! ¡Acompáñame! Leo Leoni, a color of his own. Su propio color. Perrots are green. Los pericos son verdes. Goldfish are red. Los peces dorados son rojos. Elephants are gray. Los elefantes son grises. Peaks are pink. Oh, animals have a color of brown. Los puercos son rosas. Todos los animales tienen su propio color. Except for chameleons. Excepto por los camaleones. They change color wherever they go. Cambian de color a donde sea que vayan. On lemons, they are yellow. En los limones, son amarillos. En the heather, they are purple. En el bresal, se vuelven morados. Y sobre los tigres, son rayados como los tigres. Un día, un camaleón estaba sentado en la cola de un tigre y se dijo a sí mismo. Si permanezco en una hoja, seré verde por siempre. Y así también yo tendré mi propio color. Con estos pensamientos, él desplazó en la hoja verde. Con este pensamiento, alegremente subió. Y subió hacia la hoja más verde. But in autumn, the leaf turned yellow. And so did the chameleon. Pero en otoño, la hoja se volvió amarilla. Y por lo tanto, el camaleón también. Later, the leaf turned red. And the chameleon too turned red. Más tarde, la hoja se convirtió en roja. Y por lo tanto, el camaleón también se puso rojo. And then the winter winds blew the leaf from the branch. And with it, the chameleon. Y entonces, los vientos de invierno soplaron la hoja de la rama y con la hoja también se fue el camaleón. El camaleón estaba negro en esa larga noche de invierno. Y cuando la primavera llegó, él caminó hacia el pasto verde. Y ahí conoció a otro camaleón. Y ahí contó su triste historia. ¿Que nunca tendremos un color propio? Preguntó. Me temo que no, dijo el otro camaleón, que era más anciano e inteligente. Pero, añadió, ¿por qué no nos quedamos juntos? We will still change color wherever we go. But you and I will always be alike. Siempre cambiaremos de color, no importa donde vayamos. Pero tú y yo siempre nos pareceremos. Y por lo tanto, permanecieron lado a lado. Eran juntos color verde. And purple. Y morados. And yellow. Y amarillos. And red with polka dots. Y rojos con lunares blancos. And they lived happily ever after. Y vivieron felices para siempre. The end. El fin. Thank you very much for watching and listening this tale, this beautiful tale with me. Muchas gracias por acompañarme a ver y leer este cuento conmigo. Nos vemos pronto. Adiós.